Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pida lo que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Que lo disfruté Y ahora el que tienes que ver Porque es más fácil que te vaya a olvidar Y ahora el que tienes, otro amor lo gozó Gracias.